La Cinta Costera es por excelencia uno de los primeros lugares a visitar cuando vienes a Panamá. Te doy 5 lugares y algunos tips para tomarte una buena foto en este emblemático lugar. Al momento de ir a la cinta, la ansiedad invade apenas subes la pasarela y es aquí donde normalmente comienzan a tomarse las fotos. La avenida Balboa de fondo, acompañado de los edificios, el mar se ve desde arriba, las palmeras. No hay persona que no haya subido a estas pasarelas y no se haya tomado una foto allí. Y si eres fotógrafo o conocedor de la materia, con baja velocidad los carros se dibujarán en la calle y se verá espectacular. El parador fotográfico con la palabra Panamá. Esta es la foto clásica si visitas la Cinta Costera. El mar, los colores, la fuente crearán un set maravilloso. Te voy a dar un tip. La mejor foto no es al lado de las letras. Colócate por delante de la fuente y usa todos estos elementos para crear una foto de recuerdo. Uno de los skylines más hermosos que he visto, tanto de día como de noche, es el de Panamá. Normalmente la gente se toma la foto al lado del club de yates, pero la vista del skyline que más me gusta es al inicio del mirador del Pacífico, a un lado del reloj. Allí podrás hacer una panorámica entera de toda la ciudad de Panamá. El mercado de mariscos. Si quieres tener una vista diferente, un poco menos urbana, camina hasta casi el final de la Cinta Costera. Justo al lado del mercado de mariscos podrás ver el skyline con unos cuantos botes por delante, que le darán profundidad a tu foto. Sin importar que la maría esté alta o baja, créeme, se verá espectacular. El corredor marítimo. Este último spot está casi entrando al casco antiguo. Te encontrarás con un pasillo cubierto de plantas que harán un efecto de luz suave sobre tu cara. Allí encontrarás también indígenas de Panamá vendiendo artesanía local. Y podrás tener ambas fotos en un solo lugar y llevarte un recuerdo más de la ciudad de Panamá.